Bueno, si no me equivoco, ya estamos transmitiendo en vivo, estamos en nuestra primera mesa, nuestro primer panel del homenaje que es de las industrias culturales, vamos a hacer durante el día de hoy la trayectoria y el aporte de Jesús Martín Barbero, para mí como director de la maestría de industrias culturales y para la maestría de industrias culturales a nivel institucional es realmente un honor y un gustazo. Y no hago más entonces, Guillermo, que cederte la palabra como moderador, administrador de este espacio. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, también para mí es un gusto estar acá, junto con la Universidad Nacional de Avellaneda, el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Rodolfo Maui, con quien, digamos, tuvimos la iniciativa de hacer esta celebración. En estos días se están cumpliendo 100 días del fallecimiento de Jesús Martín Barbero y nos pareció una oportunidad para recordarlo, para ponerlo en debate. Para los que venimos del campo de las industrias culturales, Jesús Martín Barbero fue siempre un desafío. Fue alguien que nos cuestionó, que cuestionó el propio concepto de industria cultural desde la perspectiva de Adorno y Corheimer, pero que nos obligó a repensar un montón de cuestiones vinculadas a la relación, digamos, entre la producción y el consumo de la cultura. Y por eso es que creo que su aporte fue decisivo, obviamente no solo para el campo de las ciencias de la comunicación en toda América Latina, sino que también fue decisivo para la... ...por Jesús Martín, han estudiado a Jesús Martín y que estoy seguro que nos van a aportar una riqueza muy grande a repensar estos aportes que realizó el pensador, digamos, Jesús Martín Barbero de Colombia y de España casi al mismo tiempo. Me toca presentarlos. En primer lugar, hoy va a hablar Pablo Alavarse. Pablo es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Cultura Popular y Cultura Masiva, es investigador superior del CONICSEC, doctor en Sociología por la Universidad de Brighton y ha tenido y tiene un montón de publicaciones vinculadas a la cultura popular, especialmente en el área del deporte, de la música. Pero podemos decir, y sobre todo me interesa destacar esto, que es una de las personas que en Argentina más ha pensado el tema de la cultura popular y la industria cultural y en ese sentido nos... Gracias. 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 Rincón, una figura clave del pensamiento en materia de comunicación discípulo podemos decir así, de Jesús Martín Barbero directo, amigo colega de Jesús Martín solía visitarlo casi semanalmente en su casa allá en Bogotá en ese despacho tan lindo que tenía Jesús y que nos invitaba a conversar con esa vista de la ciudad de Los Andes, de todo Bogotá en la carrera 1 si no me equivoco y bueno creo que Omar no solo es un investigador de los fenómenos de la cultura popular sino que también nos va a dar una mirada más humana de Jesús que también es sumamente importante e enriquecedora les agradezco de nuevo en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional de Avellaneda y empezamos primero si les parece va Pablo va Pablo hay una nueva norma de los encuentros virtuales que toda comunicación debe comenzar por él ¿se escucha? bien entonces si se escucha ahí vamos también es una una norma de todos este tipo de encuentros agradecer pero yo quiero agradecer muchísimo tanto a los organizadores digo a la feliz idea de Guillermo y de la maestría de industrias culturales de organizar el evento pero además a la felicísima idea de haberme convidado a él por eso me permite tener este segundo agradecimiento que es poder estar poder ver poder ver además a dos queridos colegas y amigos como Nilda con la que hace muchísimo no nos veíamos y con Omar con el que también hace muchísimo no nos veíamos pero bueno nada creo que todos ustedes comparten me parece que sería mucho mejor estar tomando una cerveza aquí o en todas partes digo sea en Quilmes en Bogotá o en Porto Alegre o donde nos encuentre la vida pero bueno si no hay más remedio lo haremos a través de esto gracias entonces por esta esta doble oportunidad y gracias a todos y a todas los los y las presentes hay algo en lo que la presentación que hacía Guillermo lo que puedo abundar a ver me dediqué a las cosas que me dedico entre otras cosas bajo la sombra de Jesús Martín Barbero esto es cuando empecé a trabajar sobre estas cosas mediados de los 80 yo venía de la literatura fui de la literatura a los medios de comunicación y a la cultura popular y a la cultura de masas y en ese tránsito me encuentro con mis maestros locales básicamente Aníbal Ford Jorge Rivera Eduardo Romano y estoy hablando de exactamente el mismo momento en el cual Jesús Martín estaba publicando de los medios en las mediaciones y del que con Aníbal Ford justamente poco antes habíamos leído un célebre artículo en comunicación y cultura número 10 del año 83 la revista que editaba el Toto Schmuckler en México en el cual memoria cultural memoria narrativa e industria cultural se llamaba el texto de Jesús en el cual ya estaba condensado y anticipado las líneas directrices de los medios en las mediaciones entonces digo mi pasaje a los estudios sobre cultura de masas y cultura popular está absolutamente padronizado por esa lectura inicial de Jesús Martín al que además gracias a el éxito de ese libro y a que eso lo convirtiera en una suerte de profesor itinerante en toda América Latina conocí muy rápidamente nuevamente merced a la la mediación de Daniel Balfour que se hizo muy amigo de Jesús y que entonces me permitió conocer esa faceta que como amenazó Guillermo Omar va a explorar con más detenimiento digamos además de un gran pensador además de un tipo original un tipo descubrido y un fundador Jesús tenía una característica muy peculiar era un tipazo para decirlo en términos argentinos un tipazo un tipo encantador un gran conversador un tipo generoso un tipo cariñoso con el que tuve una relación mucho más escasa de lo que hubiera querido y que sin embargo después de muchos años sin vernos nos vimos en 2012 en Cali en un homenaje que se le hacía en una cátedra Jesús Martín Barbero y que me trató como si me hubiera visto hace apenas un mes ¿no? y bueno esa calidez y esa insisto esa característica de tipo maravilloso también lo vuelve muy inolvidable y muy potente Guillermo insistió en que claro esto es la maestría de industrias culturales que pusiera el eje en la de qué manera Jesús ayudó de qué manera Jesús incidió en el trabajo con las industrias culturales y no cabe duda que la intervención de Jesús en los años 80 en ese sentido fue decisiva y que la repercusión de ese trabajo habilitó que ese tránsito que ese esa idea de volver a pensar la cultura de masas de otra manera se volviera hegemónico en los años 90 ¿no? entonces creo que los hallazgos de Jesús las apuestas de Jesús de fines de los 80 se vuelven hegemónicas en el campo latinoamericano en los 90 quiero revisar un poquitito esa intervención con poco detalle tampoco me voy a extender demasiado por un lado porque me gusta inscribirle una genealogía más amplia que es la de los estudios sobre cultura popular en América Latina y porque además tiene que ver con lo que acabo de trabajar digamos o sea esto fue lamento mucho que digamos publiqué mi libro nuevo post populares a comienzos de año se lo envié a Jesús y doy por sentado que no pudo leerlo me hubiera encantado que lo leyera porque es un libro que dialoga de una manera crucial con la obra de él con la obra de él y con la de Néstor García Canclini es decir los dos grandes son los grandes nombres de esa literatura y de esa biblioteca de fines de los 80 comienzos de los 90 entonces digo revisar la obra de Jesús permite revisar esa genealogía más amplia de los estudios sobre cultura popular en América Latina pero también revisarla permite ver los nudos en los cuales inclusive tenemos que pensar hasta en contra de Jesús Martín Marrero y eso habla de la potencia de su obra es una obra que a uno le permite pensar con él y también le permite pensar contra él digo a ver el gran hallazgo ese desplazamiento que propone Jesús es la idea de que las relaciones entre lo popular y lo masivo tienen que cambiar de sentido entonces dejar de pensar que la cultura de masas es una degradación del mundo oculto ofrecida al mundo popular para pasar a pensar que la cultura de masas es por el contrario algo que nace en relación estrecha con el mundo popular no hay cultura de masas sin mundo popular la habría sin cultura culta no lo sé pero Jesús dice la cultura de masas nace en relación estrecha con el mundo popular esto es se construye sobre las matrices esa palabra que tanto le gustaba a él las matrices de la cultura popular y de ahí viene esa famosa ese famoso triángulo de lo popular a lo masivo de lo masivo a lo popular los usos populares de lo masivo a ver Jesús en esto no es radicalmente original la originalidad consiste en tomar varios elementos que estaban dispersos y condensarlos en un único aparato teórico ya en el 1957 Richard Hogarth había dicho el problema entre la cultura el problema de la cultura de masas no es la cultura culta sino la cultura popular esto es no es que la cultura de masas degrada lo culto sino que está jodiendo lo popular lo dice Hogarth en 1957 y esto además como he señalado varias veces puesto por escrito varias veces también había aparecido como forma de intuición muy potente en la obra de nuevamente los populistas argentinos Aníbal Ford Eduardo Romano Jorge Rivera con los problemas de la falta de aparatos teóricos adecuados cierta resistencia a hacer teoría con eso que estaban proponiendo pero la intuición estaba ahí Jesús la retoma la amplía la vuelve más sólida y la devuelve como afirmación teórica respaldada en Empiria lo masivo nace en lo popular y en consecuencia tenemos que volver a releer lo masivo volver a releer la cultura de masas en un sentido distinto del que había sido dominante ya no manipulación alienación embrutecimiento etcétera sino como el espacio por un lado que retomaba las matrices de lo popular y además un espacio de incorporación a la modernización entonces el modo como las clases populares se vean incorporados a las sociedades modernas nacionales inclusive pongo el acento en lo de nacionales porque esto era una afirmación muy interesante y muy potente de Jesús la idea de que también se inventaba la nación en ese movimiento para lo cual bueno ilusa varios ejemplos el colombiano la radio en Colombia el cine en México el teatro en la Argentina la música negra en Brasil estos elementos de la cultura de masas que habían contribuido a esa incorporación de las clases populares a las sociedades modernas dije Colombia dije Argentina dije México dije Brasil y aquí un apunte es que Jesús pensaba en clave latinoamericana nunca pensó en clave puramente local esto era algo fantástico mi última la última vez que lo vi en el 2002 en ese homenaje que se le hacía retó a todo el auditorio porque nadie conocía a Florestan Fernández por ejemplo lo más probable es que acabo de afirmar Florestan Fernández y apenas conozcamos a Florestan Fernández los que estamos en esta pantalla pero Florestan Fernández fue un grandísimo sociólogo brasileño grandísimo enorme y además un tipo muy clave en la invención del PT brasileño por ejemplo es una figura crucial en los estudios sociales latinoamericanos y a Barbero le enojaba muchísimo que un auditorio de académicos no conociera a Florestan Fernández le parecía una falta gravísima ¿por qué? porque el pensamiento de Jesús siempre era profundamente latinoamericano digo entonces que Jesús reúne sintetiza de modo perfecto estas cosas que estaban habían aparecido como intuiciones que estaban repartidas en distintos lugares y las condensa en ese único aparato y en esa nueva biblioteca que va a organizar las lecturas sobre la cultura popular y la cultura de masas en los años siguientes digo la biblioteca en la que estaban en la que estaban los populistas argentinos pero también aparecían bueno Stuart Hall Raymond Williams Edward Thompson Bourdieu Pastin Ginsberg Desertó ¿no? sobre esa biblioteca Jesús construía este famoso triángulo de las relaciones entre lo popular y lo masivo el concepto el concepto de mediación largamente discutido pero que fundamentalmente ponía insisto desplazaba el acento de los fenómenos de manipulación adoctrinamiento embruquecimiento etcétera etcétera lo ponía sobre la relación esto es había que volver a pensar las relaciones entre lo popular y lo masivo hay dos puntos que yo señalo como críticos o que más pasible de crítica en esa obra de los 80 una el antiadornismo de Jesús que estaba muy enojado con la obra Adorno en general no nombraba Jorge Heimer creo que le preocupaba más la teoría estética de Adorno que el concepto de la industria cultural Adorno Jorge Heimeriano y que lo llevaba alguna vez en algún trabajo hace mucho tiempo escribí una suerte de colocar a Benjamin como una especie de populista latinoamericano digamos esto es en la necesidad de enfrentar Adorno sustancializar la figura de Benjamin y por otro lado un antimarxismo paradójico esto es ese antimarxismo la colega Amparo Mallorquin dice que es más una crítica a la tesis de Althusser de los años 70 y a la noción marxista de lo popular en la cual tenía bastante bastante razón pero que fue leído digo antimarxismo paradójico porque estaba organizado sobre la obra de Gramsci Thompson y Williams es decir tres grandes marxistas ¿no es cierto? esto es lo que lo volvía paradójico y que creo y esto no fue en ninguna medida responsabilidad de Jesús sino más bien el extendido consenso antimarxista que comenzó a dominar el campo en los años 90 ¿no? entonces leyó ese fragmento leyó mal y apurado ese fragmento de Jesús Martín Barbero y lo volvió una suerte de sentido común académico creo que insisto no estaba en los en los presupuestos de Martín Barbero este desvío lo cierto es que en el desplazamiento entonces de la cultura de masas como alienadora etcétera etcétera a pensar las relaciones entre la cultura popular y la cultura de masas habilitó volver a pensar las industrias culturales no como demoníacas sino como espacios en los cuales se podía leer lo popular y esto implicó una nueva atención a los textos de la vieja cultura de masas hasta ese momento demonizada como insisto alienadora y además organizada por el imperialismo para leer los modos en que lo popular aparecía de alguna manera tramado entrelazado etcétera etcétera es decir un cambio de punto de vista me quedo con esto porque la metáfora del mal de ojo que patenta Jesús en esos años la idea de que los intelectuales sufriamos una miopía elitista del productor letrado hacia los productos populares esa metáfora es una metáfora muy potente muy organizadora la idea de cambiar la mirada ahora bien qué ocurre en los años 90 se vuelven a pensar las industrias culturales pero y vuelvo a insistir esto no estaba en Jesús Martín Barbero las industrias culturales pasan a ser indultadas esto es como ya no eran más responsables de la alienación la manipulación y el embrotecimiento hay un momento en el que el pasaje de lo de lo popular a la relación con lo masivo se transformen solamente en lo masivo esto es se deja de lado insisto que esto no lo produce Jesús sino creo que lo produce el resto del campo se deja de lado que volver a pensar lo masivo era volver a pensar la relación con lo popular y entonces al pensar lo masivo autonomizado esta relación ahí aparece este este tinte neoliberal que volvía que pasó a pensar la comunicación y la cultura como un espacio de mercado en el cual los actores participaban libremente esto se ve de manera más radical y más extrema en la obra de John Fiske en Estados Unidos por ejemplo ¿no es cierto? donde todo era rebeldía semiótica y todo era democracia semiótica un exceso que Jesús no cometió y que yo tampoco pienso cometer creo que hay dos tengo dos recuerdos de esos años uno es el de Heriberto Muraro el argentino uno de los inventores de la economía política de la comunicación que a mediados de los 90 en una declaración periodística dice démosle tiempo a Alejandro Romay Alejandro Romay había sido uno de los fue uno de los históricos sares de los medios de la televisión en la Argentina y que en ese momento era había sido el primero que había vuelto a tener una licencia privada de televisión en el año 89 si no recuerdo mal y la versión de Muraro era la industria cultural puede crear una cultura más democrática y con mejor representación popular entonces había virado la apuesta política Muraro venía insisto de la economía política de la comunicación más crítica era uno de los inventores en la Argentina y pasaba una suerte de esperanza para mi gusto ilusoria en la capacidad de esas industrias culturales de producir representaciones más democráticas en su versión más pesimista el maestro Aníbal Ford que frente al panorama neoliberal decía todo lo que estudiamos en los 70 solo sirvió para que Palito Ortega fuera gobernador de Tucumán Palito Ortega bestia negra de la cultura de masas en la Argentina ¿por qué? porque era el cantante mediocre producido fabricado en serie por la industria cultural etcétera había vuelto revalidado y además cómplice de la dictadura había reaparecido revalidado por el voto popular como gobernador de la provincia de Tucumán y entonces Aníbal releía en clave pesimista esa primera afirmación populista y decía bueno todo lo que hicimos solo sirve para que estos actores de la cultura de masas se reciclen democráticamente aunque sigan siendo tan conservadores como antes yo creo que Jesús lee con alguna demora esos desplazamientos creo que esa relectura crítica aparece a fines de los 90 y con mucha fuerza en el nuevo siglo los últimos textos de Jesús marcan un intento de digamoslo así repolitizar un debate despolitizado ¿por qué? porque lo que era el núcleo de los planteos de los años 80 era la cuestión democrática esto es volver a pensar lo popular en relación con lo masivo tenía el sentido simplemente de pensar sociedades latinoamericanas más democráticas y que entonces ese redesplazamiento que tendía a sustancializar las industrias culturales en una relación libre y de mercado con consumidores de plena potencia y autonomía cancelaba esa pulsión democrática cancelaba la pregunta central de la obra de Jesús que insisto tenía que ver con lo democrático ahí reaparece esa metáfora que citaba antes la idea de ver con los otros ver con los otros es el título de un libro que él publica en el 2017 con Sara Corona Berkin una muy querida colega mexicana en la que aparece esta petición de nuevas dicen ellos metodologías horizontales para superar el mal de ojo lo que hace falta dicen Jesús y Sara Corona es mirar de otra manera mirar de manera horizontal mirar de manera igualitaria ahora mirar a quienes mirar a aquellos que no son vistos esto es en ese último barbero reaparece esa petición original tengo que repensar lo popular en relación con la cultura de masas tengo que repensar la cultura de masas en relación con lo popular pero por qué porque lo que me interesa es lo popular lo que me interesa es lo subalterno lo que me interesa es aquello que está desprovisto de voz y desprovisto de visibilidad ahí reaparece la metáfora visual hay que mirar de otra manera tenemos que volver a ver de otra manera pero nuevamente volver a ver de otra manera aquello que no es visto lo que es visto lo que es visto ya está visto el tema el tema es aquello que no puede hacerse ver aquello que no tiene visibilidad es decir con lo que al final lo que en Jesús reaparece ese mismo comienzo es pensar la diversidad en términos de igualdad volver a pensar lo popular también por fuera de lo mediático no solo en su relación con la cultura de masas sino también por fuera de ella habré mucho ¿no es cierto? aquí terminé gracias no se oye Guillermo abre micrófono la clásica perdón dale 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 eso ahora sí muchas gracias Pablo por tu provocación inicial muy interesante tu reflexión y le vamos a dar la palabra ahora a Nilda Jax Nilda va a hablar en portugués pero es muy clara se la entiende perfectamente y bueno le damos la bienvenida a Nilda voy a intentar un mimeo portugués bueno gracias por la invitación bueno volver Guillermo Omar Pablo y poder estar otra vez en un espacio de homenaje a nuestro maestro barbeiro como se dice en Brasil aquí raramente se nombra Martín barbeiro es barbeiro y en este libro que traducimos de memoria y promesa ahí barbeiro hay un Jesús habla sobre esto que en Brasil él es barbeiro y no Jesús Martín barbeiro entonces hace ese comentario sobre cómo nosotros nos apropiamos de su nombre bueno yo preparé una presentación voy a usarla rápidamente porque es mejor porque apoya mi portugol ¿puede ser? sí bueno no sé no sé con quién irá compartir a ver Nilda en el menú inferior que te aparece con el mouse la tercera opción empezando de izquierda a derecha es para compartir pantalla sí y yo tengo que buscar en mi en mi yo envié por correo pero tengo que buscar en mi en mi computadora si 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 no la paso yo y vos me vas diciendo hasta dónde avanzar es mejor ok perfecto ahí vamos bueno mientras un poco para comentar que lo que voy presentar es alguna cosa desde el punto de vista de quien ha estudiado desde siempre recepción para que una tenga un arrepio epistemológico entonces es una mirada a partir de la de la discusión toda de las mediaciones que en algún momento y Pablo mismo acaba de comentar parece que los medios aparecen están aparecen en la presentación o no si está en la presentación ok entonces durante mucho tiempo parece que los medios desapareceron de los estudios de recepción no puedo hablar de toda América Latina pero analizando los estudios brasileños los medios o desaparecen o tienen una presencia muy muy débil en los análisis y este fue particularmente un punto donde la crítica a Martín Barbero emerge porque había desconsiderado los medios entonces es desde este punto de vista que intento hacer un recorrido sobre sus aportes está dentro de la discusión que acaba de presentar Pablo o sea muchas cosas están ya comentadas por Pablo entonces empiezo con esta cita de Guilherme Orozco que es uno de los investigadores de América Latina que viene en defensa de Martín Barbero porque estaban reclamando que los medios habían desaparecido de sus discusiones y es todo lo contrario y yo concordo con Guilherme Orozco porque desde siempre mismo antes de proponer sus mapas noturnos los medios estaban planteados en su discusión cuando hace aportes de los modelos los medios están más o menos presentes y como desarrollo de sus modelos los medios ganan cada vez más presencia no solamente por las críticas pero también porque hubo cambios en la configuración de los medios la cuestión de los conglomerados o sea Martín Barbero acompaña el desarrollo también de la industria cultural al paso que va cambiando su modelo para enfrentar de manera más precisa diría yo la cuestión de los medios entonces Pablo ya comentó a partir de la imagen de media centricismo combatió esta centralidad de las análisis solamente en los medios y con eso hubo un debate un confronto con el funcionalismo y el marxismo está muy claro en los medios ¿Puedo pasar el próximo slide? Déjame cambiar esto aquí porque no aquí entonces los medios de comunicación siempre tuvieron no exactamente no siempre pero a partir de la publicación a partir del arrepio epistemológico pasa a tener un papel de agente cultural pero siempre sin desconsiderar su carácter comercial y estatal o sea Martín Barbero nunca tomó nunca hizo una crítica unidirecional a los medios o sea en sus aportes siempre iba defendiendo 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 un aspecto hasta que no había más como defender o sea ese juego que hace para contemplar varios aspectos cuando no era más posible defender por ejemplo la cuestión de la participación de las audiencias o desapropriación de las audiencias cambiaba para el otro lado o sea su análisis siempre contemplaba las dos perspectivas y esto una 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 dialética en su análisis contemplando los usos y también pensando en las determinaciones o configuraciones del mundo económico puede puede pasar más algunos entonces en esta dinámica los medios adquirían una mayor mayor o menor centralidad de acuerdo de acuerdo interpelaciones como la actuación de los medios era fundamental para sus aportes especialmente para los estudios de recepción perdón Orozco en uno de sus textos analizando como Martín Barbero trabajaba con los medios de comunicación dimensionó dos dos ámbitos la dimensión constitutiva o sea como los medios constituyen son constituidos por la sociedad y la cuestión de la substitutiva o sea los medios ocupando el papel y la función de muchos agentes sociales que acabaron apartándose del mundo social o sea un papel cultural un papel político y muchas veces un papel de defensa de la ciudadanía o sea a través de los medios de comunicación la voz de seguimiento de la población podría adquirir relevancia entonces dos dimensiones que Orozco identifica en estos aportes de Martín Barbero y también una de esas maneras de substituir elementos agentes de la vida social uno de ellos es la cuestión de la educación la escuela perdiendo espacio porque no se renueva entonces Martín Barbero identifica estos saberes mosaicos dispersos y fragmentados que son ocupados por los medios en interrelación con la escuela el cotidiano el consumo midiático especialmente las camadas populares entonces esa función sustitutiva que acaba entrando en la esfera de la educación esta este papel o este desservicio se puede decir así que la investigación de recepción acabó haciendo las apropiaciones que hizo de Martín Barbero o sea esta euforía de investigadores de casi toda América Latina pero yo hablo particularmente de Brasil esa euforía de descubrir el receptor la audiencia el otro acabó minimizando el papel de los medios entonces esto es un poco para retomar lo que yo había pensado y en defensa de Martín Barbero se puede mirar la segunda parte de los medios y la tercera parte donde ahí está formatada una análisis muy densa y muy profunda de los medios un poco para decir mira Martín Barbero nunca abandonó los medios lo que aconteció es que nosotros que estábamos estudiando recepción encantados con la con la novedad encantados con la ley popular con el otro con esta con este cambio que en esta época Martín Barbero proporcionó la culpa en verdad fue de la apropriación de los investigadores y que yo pienso que a lo mejor yo puedo ter caído también ap ahora can customize esto can change color branding look and feel and I can manipulate the entire thing using the Jitsi SDK it also works on Android and iOS thanks for watching